¿Estás interesado en conocer más acerca del mundo de las franquicias? ¿Estás interesado en invertir en una franquicia o descubrir este mundo? El próximo 5, 6 y 7 de marzo se llevará a cabo la edición número 43 ya de la Fera Internacional de Franquicias este año 2020, como ya es tradicional en el World Trade Center de la Ciudad de México. Para que se den una idea, el año pasado se registraron más de 30 mil visitantes a la misma. El interés sigue creciendo. Este año se expondrán más de 380 conceptos diferentes y se espera firmar por lo menos mil contratos que generen cerca de los 9 mil empleos directos. Hoy, en México, hay más de 1.500 empresas que franquician, de las cuales el 85% son mexicanas. Si estás interesado en conocer más acerca del mundo de las franquicias, invertir en alguna en más de sus 96 giros diferentes que existen, desde diferentes montos de inversión de las más económicas hasta las que son de varios ceros, hay que acudir a la Fera de Franquicias. Si tienes posibilidad de invertir únicamente desde 7 mil 500 pesos y quieres hacerte de una franquicia, es momento también que vayas porque hay esquemas de crowdfunding. Si por el otro lado lo que quieres es tener mayor conocimiento acerca del tema, hay un ciclo de conferencias que no te puedes perder. O desde luego, para aquellos que quieren franquiciar su negocio, existen expositores y consultores que te van a llevar de la mano. 5, 6 y 7 de marzo, evento obligado para aquel que quiere conocer el mundo de las franquicias. Nos vemos esta misma semana en la Expo. Te invito a que nos sigas en todos los medios digitales de Mundo Ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!